¿Qué es el programa de becas? Sí, cómo no, el programa de becas tiene el propósito de lograr que los niños y jóvenes permanezcan en el sistema educativo. Es un programa que ha venido impulsando el ingeniero Fidio Torrecantú, que destina para todo el Estado 560 millones de pesos, que reciben el beneficio 186 mil niños y jóvenes. Aquí en Nuevo Laredo, alrededor de 10 mil por parte del Estado. El municipio también tiene algún otro programa similar, que también apoya un número muy importante en los mismos términos de alumnos, y que tiene ese objetivo fundamental. Las varían en su monto de acuerdo con el nivel educativo, pero, digamos, para el nivel de la primaria son de 400 pesos mensuales, para el nivel del bachillerato ya son 600 pesos mensuales, y para el nivel superior son mil pesos. Gracias. 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 Gracias.